Chacarron Chacarron, macarrón, guitarro Chacarron, macarrón, guitarro Chacarron, macarrón, guitarro Chacarron, macarrón, guitarro El mariachi loco está, quiere bailar Y borrar con chacarron Y macarrón, el mariachi se va de rol Chacarron, macarrón, guitarro Chacarron, macarrón, guitarro Chacarron, macarrón, guitarro Chacarron, macarrón, guitarro El mariachi loco está, quiere bailar Y borrar con chacarron Y macarrón, el mariachi se va de rol Chacarron, macarrón, guitarro Chacarron, macarrón, guitarro Chacarron, macarrón, guitarro Gracias.